Hola caritos amigos, hace meses creo que no posteamos nada en nuestro canal de YouTube hemos estado bien ocupados con otros asuntos, pero hoy vamos a compartir con ustedes el inicio de una aventura que a Vicky le encanta que estamos iniciando hoy, estamos aquí en Lisbeth, a punto de despegar, ¿para dónde vamos Nomi? Hasta Argentina Vamos para Argentina, vamos a volar a lo largo del Pacífico hacia allá, con varias paradas así que, y en Argentina lo vamos a recorrer todo, hace año que este proyecto ha estado así que será una aventura Ok, ya les contaremos el viaje, chao